Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fichajes, altas, bajas y rumores de los Guerreros rumbo a la apertura 2022 de la Liga MX. Arranca un torneo más y si hay un equipo necesitado de protagonismo, ese es Santos. Los Guerreros han perdido mucho protagonismo, su casa ya no pesa como antes y ahora tiene que lidiar con las odiosas comparaciones con los rojinegros, el nuevo hijo favorito de Orleji. De hecho, la afición de Santos ha mostrado poca esperanza ante el poco movimiento de su directiva durante el mercado de fichajes. Y hoy te presento cómo ha ido el fútbol de estufa para los Guerreros. Estas son las altas oficiales. En un comunicado oficial, Santos informó a sus primeros refuerzos de cara a la siguiente temporada y en los próximos días anunciarán los nombres de los elegidos. Las incorporaciones fueron la de Rivaldo Lozano, jugador que estuvo a préstamo con el Atlético San Luis y de Eduardo Pérez y Aldo López, quienes jugaron para la Jaiba Brava en el clausura 2022. Los tres jugadores Rivaldo y Eduardo Pérez son los que tienen experiencia en Liga MX, mientras que Aldo López, defensa, tendrá su primera oportunidad en el máximo circuito. Javier Correa no llegó a un acuerdo para seguir con el conjunto de Racing de Santander, por lo que regresó con Santos Laguna y en el club ya decidieron que seguirá vinculado al equipo, por lo que renovó por tres años más. Santos pidió a Racing una cantidad de 2.5 millones por el total de su carta, lo que en Racing no estuvieron dispuestos a pagar y ahora está con Santos. Por último, presentaron al futbolista argentino Juan Brunetta, en busca de reforzar su ataque de cara al torneo Apertura 2022. Este delantero volante extremo llega al conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, procedente del Parma de la Serie B de Italia en busca de armar un plantel competitivo que los regrese a la lucha por la Liga. Por otro lado, están las bajas oficiales. La primera baja fue la del centrocampista Ulises Rivas, quien rechazó su renovación con la institución, cerrando su ciclo en la comarca lagunera. Cabe destacar que el delantero Ignacio Geraldino se sumó entre las bajas dentro de Santos Laguna y se fue rumbo a su natal país, en el Coquimbo Unido de Chile. Además, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes emitió un comunicado, donde confirmó que los futbolistas Joel García y Adrián Lozano seguirán sus carreras en Pumas Morelos y en el Correcaminos, respectivamente. Y para finalizar, estos son algunos rumores que han estado sonando en este mercado de fichajes. El futbolista colombiano Julián Quiñones estaría en la mira de la directiva del equipo del Santos Laguna de Dante Elizalde para reforzar su ataque. De acuerdo a información del medio de comunicación Super Bowl y otras páginas de la comarca lagunera, la directiva del grupo Orlej y dueña de ambos equipos estaría analizando esta transferencia, a raíz que los laguneros pelearán el descenso la próxima temporada. El delantero mexicano de ascendencia camerunesa, Joao Malek, se decía que podría regresar a un equipo de primera división, el cual era Santos Laguna, aunque al final se fue con el Tepatitlán. Otro jugador que interesó fue el del fichaje del futbolista argentino Ezequiel Bullaude del equipo Bodoy Cruz. Los Diablos Rojos del Toluca habrían puesto su mira en un delantero del fútbol mexicano. Se trata de Eduardo Mudo Aguirre, atacante de 23 años de Santos Laguna, aunque al final se decantaron por Carlos González. Harold Preciado, delantero colombiano de 27 años, fue uno de los mejores jugadores de Santos en el torneo y de acuerdo a Alberto Ruiz de Marca, Rayados intentó ficharlo para la apertura 2022. Preciado jugó 14 partidos este clausura 2022 y anotó 6 goles, lo que llamó la atención de Rayados. Por último, de acuerdo a información de algunos medios de comunicación en la comarca lagunera, se está estudiando el intercambio del defensa lateral Carlos, el Charal o Rantia por un elemento de la defensiva del Atlas. Suena fuerte este rumor al ser ambos equipos parte del grupo Orleji, quienes han realizado varios intercambios como fue la salida de Julio César Ferch al Atlas e Ignacio Geraldino al Santos Laguna, beneficiando a los rojinegros con el paso de las jornadas.